Recibimos a jurado Santiago Ballona de La Bruja FM de Melo, Cerro Lago. Mejora de la Béguin, Sincumbana. Dulce Resistencia, María la Alemán. Junto a vos, Aida. Liberación, Snowboard. Un white radio, Unstall Ring, Soltura. Zapatista, pasajero de Malasia Aeroportis. Buenas noches para todos y para todas. Vengo de las lejanas tierras de Melo a entregar este premio en representación de la queridísima Radio Comunitaria de La Bruja FM. Radio Comunitaria que hace más de 10 años que lleva adelante su programación, la Puro, Pulmón y Convisión. Y aprovecho para saludar a todas las radios comunitarias del interior. Y a Pulmón y Convisión también hace más de 5 años que hacemos un programa que apoya, difunde y promociona la música B, que se llama Roots. Y estamos acá a veces ayer. Tenemos muchos amigos en las bandas nominadas y para nosotros es un honor de reconocer el ganador del mejor álbum reggae para Slow Warning, Liberación. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta entrega de premios y vamos a invitar al apurado Natalia Guevara de Colonia del Sacramento para entregar el premio al mejor single de música electrónica. Los nominados son... Echocin, Inter, Superi-Tronica. Age of Love, Club Mix, Fernando de Gón. More sports dangers, Daniel Alcetti, Fit-Bex. Sinca Market, Corvius. Go to Rusia, Clipper. Go to Rusia, Clipper. Watch Your Brain. In Swap Feet, Daniel. Hola, muchas gracias a los premios Graffiti, a Miguel y a toda la gente por darme la oportunidad de estar hoy acá. Un abrazo a toda la gente de Colonia. Y voy con el ganador. Mejor, mejor single de música electrónica Graffiti 2020 es para Watch Your Brain. Eros White, junto con Dani Umpi. Me queda alto esto. No me lo esperaba, estaba muy cómodo sentado. Primero que nada quiero agradecerle a los graffitis porque nada, significa abundante esto para mí. Agradecerle a Dani, no solo por estar en la canción, sino por su existencia. Si no fuese por él, yo no estaría acá. Y también una cosa que quería decir es que si bien este premio dice mejor single de música electrónica, y es música electrónica, esto es pop. Y el pop acá es una escena que si bien no tiene una plataforma fuerte, está lleno de artistas súper talentosos, que les recomiendo que nos escuchen. Y nada, muchas gracias. Gracias a quienes me escuchan, a mis amigos, a todo el mundo. Gracias. Gracias. Usted tiene que entregar otro premio, ¿verdad? ¿Entregamos el premio a Mejor Álbum de Música Electrónica? Me encanta. ¿Sabes qué son denominados? No. Los denominados son... Mejor Álbum de Música Electrónica Aura, Bajo Fondo Bajo Boy, Reyes, Eros White Enelica, Amiga, Éxtasis Evolución, Water Signal One Origin, Gavito Y el ganador a Mejor Álbum de Música Electrónica Bajo Fondo Aura Bueno, muchísimas gracias Es un momento, es un año terrible este para todos Para la música, un poco peor que para todos Es un sector que ha sido tan afectado por toda esta situación Este, bueno Recibir este premio Recibir el reconocimiento al trabajo Que el trabajo se muestre Que pueda estar ahí Este al alcance Se hable de ello Es muy importante Así que valoramos muchísimo Que se puedan hacer estos premios El tener estos reconocimientos Muchísimas gracias Premios Graffiti Muchísimas gracias Gracias a mis compañeros de Bajo Fondo Con los que hicimos este disco A todos los colaboradores Obviamente Este, no sé Todos los Desde Gustavo Santaolalla Con quien produjimos juntos el disco Javier Casalla Luciano Superbiel Adrián Sosa Gabriel Casacuberta Verónica Loza Que anda por ahí Este, en fin Ha sido Martín Ferres Nuestro bandañaronista Ha sido Un trabajo Muy extenso También Junto a Alejandro Terán Que hizo todos los Arredos de Cuerdas Es el disco Menos electrónico Que hicimos Por eso Este Por ahí Nos sorprende la categoría Pero bueno Venimos de esa De esa raíz De la música electrónica Y de la música Reoplatense Es un grupo Mito Uruguayo Mito Argentino Nos encanta Que nos premien acá en Uruguay Porque a veces dicen Bueno Estos que los premian Por ahí en otros lados Así que bueno Un placer Muchísimas gracias Por este premio Gracias Sony Music Y gracias a ustedes Por escuchar la música Felicitaciones Y ahora vamos a continuar Vamos a entregar El premio Al mejor álbum De música punk Y para eso Vamos a invitar al escenario Al curado Libera Icardi De Metronomo Punto Uro Hay un video Antes Perdón Error mío Televisión en vivo Perdón Hay un video Del Santo Alaya Lo vamos a pasar Hola amigos del Uruguay Aquí Gustavo Centro Alaya Muy feliz Y muy agradecido Por esta presentación Esta distinción Contorgada Al álbum Aura De nuestro grupo Bajo Fondo Grupo que comenzamos Con Juan Campodónico Hace 15 años Con intención De explorar De bucear En nuestro ADN Musical Y también Todas las cosas Que nos influenciaron Para crear Un lenguaje propio Creo que solamente Después de 15 años Esto siendo Nuestro cuarto álbum De estudio Después de tanto tiempo Realmente creo que Hemos llegado a algo Que podemos llamar Un lenguaje Bajo Fondero Así que Este premio Al álbum De música electrónica Es recibido Con muchísima gratitud Y mucho cariño Muchas gracias A los jueces Al curado Y a todo Uruguay Como siempre En nombre mío Y de todo el grupo De todo Bajo Fondo Muchas gracias Paz y amor Bueno y antes de continuar Y hacer de cuenta Que no viene ahora Lo mejor álbum De música punk Hay que avisarle A todas las personas Que nos están viendo en vivo A través de la pantalla De BTV Y a los que están acá dentro Que no saben Afuera es un diluvio Tal es el diluvio Que estamos teniendo Algunos problemitas Con la transmisión Pero no se preocupen Porque todo este programa Y todo lo que está sucediendo En vivo Va a quedar en los próximos días En su totalidad Disponible para todos ustedes Y ahora sí Como si no lo hubiera dicho antes Vamos a entregar El premio A mejor álbum punk Y para eso Vamos a invitar Al jurado Libera y Cardi De metronomo.uy Y los denominados Son Mejorar un pack Bien lejos Rojo 3 Contra todo Pulsar DSM 2 DSM El bueno El malo Y el feo El bueno El malo Y el feo Creatifobia De Buls Muy bien Ahora sí Buenas noches a todos Es un gusto para mí Estar presentando Este premio Y el mejor De un pack 2020 Es Contra todo Pulsar Felicitaciones Primero a mis compañeros Este Nada Una emoción tremenda Hacer música En este país Ya de por sí Para nuestro género Para todos los géneros Para el género Para el rock Y todo está como Bastante limitado Venimos hace años Luchándola Así que Nada Hay mucha gente Para saludarte Con los nervios que tengo Prefiero Que saludemos después Pero no sé si quieren decir algo Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Viva la música Y nada Es un gran vivo esto Para nosotros Felicitaciones A todos los que participaron En el disco Básicamente Y a nuestras familias Que siempre nos bancaron En esto Premio Graffiti Y 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 En blanco hielo, Calaveras. Incrucijada, Ficción. Grial, Errum. Hasta el final, Blacks Mord. Un álbum de metal y jarro del Blacks City 2020 para Grial, Errumbre. Buenas noches. Muchísimas gracias a la gente de jurado, a nuestro público, a nuestras familias, a la gente que trabaja con la banda, que son muchos, los sonidistas, los stage, el staff de Errumbre, a toda la gente que nos sigue en los recitales, a toda esa gente que compra nuestros discos. Aguante el heavy metal. Nosotros llevamos casi 30 años haciendo música heavy acá en este país, que es muy difícil. Y por eso les pido, les pido a los estamentos, a los estamentos de la cultura, de todas las intendencias del país y en el gobierno, que por favor, también vean la mirada y que hay un poco más de Blacksaba, David Mayer, en esas instituciones, por favor, es un género que juega en multitudes de todo el mundo, loco. El perimetal es una santa guerrera, vamos arriba.